Los tíos estos del desembarco de Normandía, tan valientes, tan valientes, no eran. Que sí, que tenían nazis cabreados delante. Vale, vale, lo acepto. Que sí, que esos nazis querían matarles. Estoy de acuerdo. En eso, pues, sí, algo valiente eran, pero no tanto. Porque, ¿verdad que no tenían delante a una feminista queriendo tener una cita con ellos? No, pues ya está, ¿eh? Digo más, muy valientes, muy valientes los soldados americanos, pero ni uno solo, ni uno solo tuvo huevos en ese momento a salir con ninguna feminista. Vale, que no se había inventado aún el feminismo. Pero ni un marine americano tuvo los huevos. Pues hoy tenemos la historia de un valiente que intentó tener una cita con Carla Galeote, pero que luego no fue tan valiente. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y está cambiando la sociedad. Se supone que antes las mujeres constantemente tenían miedo, aunque en realidad, pues, eran las cuatro frikis estas feministas. Pero ahora, pues, se ve que hay hombres que están temiendo por estar en contacto con mujeres y se ve que eso al feminismo no le acaba de disgustar. Tener miedo en tu vida está mal si eres mujer, si eres hombre... ¡Ja, ja! Es un hombre, ¿qué más da? ¡Empatía! ¡Pagué! Es que quiero que veáis la historia que ha contado Carla Galeote y luego... Bueno, luego. Ya veréis. Y, bueno, se ve que Carla Galeote ha hecho un TikTok de estos de... Cuando conozco a un chico y me dicen, ¿no serás tú de esas feministas, no? I wanna boom, bang, bang with your body, yo... O sea que, cuidado. Pues, bueno, después de esto, ha contado en las historias de Instagram una historia. Bueno, os voy a explicar lo de las historias anteriores. Chisme, chisme, chisme... Chisme, nos gusta el chisme. Antes de nada, digo, digo algo importante. Es importante el contexto y el conocer a la persona. No os alarméis por lo que voy a decir. Mola porque tiene que contar una historia de ella interactuando con un hombre y tiene que calmar a las fieras. O sea, cuidado, cuidado, no os echéis al cuello. Es muy fuerte eso, ¿eh? Claro, hay tanto odio a los hombres que es que ya tiene que incluso... Bueno, bueno, bueno. Bueno, hay dos cosas que me dijo el mismo chico. Vuelvo a repetir el contexto, el conocer a la persona, si es un ambiente de humor o no, ¿vale? Es importante, no nos asustemos con lo que voy a decir a continuación. Ella sabe que las feministas no toleran el sentido del humor, no toleran, bueno, a los hombres, no toleran las expresiones... Que el hombre no puede comunicarse demasiado. Y Carla Galote, ya para narrar esta historia, que no salga todo el mundo al cuello de forma excesiva, pues tiene que poner estas acotaciones de... Ya ves que vais a ver. Bueno, pues me dijo dos cosas. Que yo me quedé un poco... Dijeron, ay, madre mía, chico, red flag. Y además necesitas un poco de deconstrucción. Vamos, que le dijo dos cosas que son horribles. Que necesita deconstrucción. O sea, dejar de pensar eso. Que le adoctrinen. Y encima, pues, son red flags. Vamos a ver las red flags que le soltó. Estamos con ello, estamos con ello. No nos asustemos. Y está con ello. Está con la deconstrucción. Ojito, pobre chaval, de verdad. La primera cosa que me dijo es que, cuando empecé a quedar con él, que le daba miedo intentar ciertas cosas, no fuera que yo me lo tomase como si fuera un abuso. Es lógico. En el momento en que tú, en tu grupito de feministas y demás, decidís que los protocolos sociales no son adecuados, y os inventáis unos concretos, porque no me vengas con el cuento de, no, es que solo pedimos que sea con consentimiento, no, no, hay todo un protocolario, y unas palabras tabú, y una corrección política y demás detrás. Brutal. Que si no la conoces, ¡ojito! Tú puedes ser la persona más encantadora del mundo, pero de golpe dices una palabra que no sé qué, y ya te la han liado. Por ejemplo, la palabra mulato, ¿vale? O sea, mira, esta persona es mulata. Pues eso, la sociedad no te dice absolutamente nada, y los protocolos que hay entre las interacciones de seres humanos, pues no pasa absolutamente nada. Pero si te encuentras con una feminista racializada de no sé qué, no sé cuántos, pues te dirá, ¡oh! Eres un racista asqueroso, te voy a hacer un escrache, porque mulato, en realidad, es una palabra despectiva que se usaba para los hijos que se tenían entre blancos y negros, porque la mula, que mulato viene de mula, era un cruce entre dos animales, no me han muerto, yo qué sé, un caballo, no tengo idea, ¿vale? Pues era una cosa imperfecta, porque no se podía reproducir, entonces en el fondo era un insulto y... Pero no iba con mala intención, o sea, no estaba intentando nada malo, simplemente usaba una palabra que está en el diccionario, que es de jerga común, y que... ¡Perdón por existir! Básicamente, el chaval te estaba temiendo por estas cosas, seguro. Hacer algo que está completamente aceptado y que está completamente bien, pero que te enfadaras y que te lo tomaras a malas, porque tienes esas cosas en la cabeza de... ¡Oh, Dios mío! Igual te dice que Venoport, y eso ya es digno de scratch, porque es cultura de la violinización y promueves conductas de no sé qué, que es lógico este asustado. Y la segunda es que tenía miedo de que sin querer me tratase mal o yo me tomase que él me estaba tratando mal. Eso es algo muy posible, porque madre mía. Porque yo era capaz tal y como era de organizar una manifestación y una movilización denunciándolo. Es que me lo creo. Es que lo veo totalmente posible. Es que veo que sois totalmente capaces de hacer cosas así. O sea, ya habéis montado scratches. Es que... Esto va a ocurrir. Esto pasará. Y vamos a flipar, ¿eh? O sea, llegará el momento en que alguna de estas influencers feministas y tal monten scratches muy bestias a tíos que a lo mejor les han dado los buenos días en un momento en que ella no había consentido los buenos días o algo muy loco. Esto lo vamos a ver, ¿eh? Entonces yo no creo que el tío tenga ningún tipo de red flag, sino que estaba advertido. O sea, estaba informado. Un chico un poco heterobásico. Ojo, y le suelta heterobásico, ¿no? Porque ahora heterobásico es un insulto, ¿vale? No hay heterofobia, pero heterobásico se ha convertido en insulto, vale. Algunas red flags también hay, pero bueno, estamos con la deconstrucción y ya está. ¿Deconstrucción de qué? ¿De que no vaya precavido? ¿De que no tome precauciones? ¿De que no vaya al tanto de lo que dice por miedo a la sobrereacción que soleis hacer? Creo que está bien eso, que todo es... Una cosa más, si me queréis explicar lo que os han dicho a vosotras, pues también, no sé, echaremos unas risas, no pasa nada. Feminismo, paciencia y un poco de deconstrucción, ¿por qué no? Siempre se puede con todo el mundo. Pues después de esto ha subido más historias, ¿no? Por ejemplo, una persona quien la ha respondido diciendo ¿En serio los chicos hetero tienen los cojonazos de decir cosas así? De verdad, no nos extinguimos porque mira, estás asumiendo que era hetero, para empezar, tanto Carla Galeote como esta persona está asumiendo, podría ser bi perfectamente y pues es que me parecen dos preguntas totalmente válidas las que ha hecho el tío. Y Carla Galeote, yo la veo muy capaz de movilizar una manifestación y una turba hacia el tío. Y es que lo veo, madre mía, madre mía, es que a esta gente la veo totalmente capaz de hacer estas cosas, de tomarse venganzas contra cosas mochitas y tal haciendo estas burradas. Es que madre mía. Y si una persona pues tiene este miedo que hay de malo en que lo exprese, o sea, tiene los cojonazos de decir algo así, pues si tiene miedo a eso es bueno que lo exprese, ¿no? Mola porque las feministas dicen que los hombres se tienen que deconstruir y mostrar sus sentimientos, pero si muestran sus sentimientos pues tiene los cojonazos de decir algo así. Fantástico. ¿Queréis que os diga la cosa más fuerte que me ha dicho un chico hetero? Me quedé pues caritas, caritas, caritas. No sé si estoy preparado. Vale, esta captura va antes del vídeo. O sea, la cosa más fuerte es lo del vídeo. No sé, confusiones que tiene uno. Pero bueno, después de este vídeo hay gente que le comenta ciertas cositas. De verdad, pensándolo bien, está hasta bien que tenga ese miedo. Ojo, que sola y borracha quiero llegar a casa y sin miedo quiero ir y no sé qué es cuántos, pero está bien que los hombres tengan miedo. Que por fin vayan con pies de plomo y pensándose las cosas definitivamente es algo a valorar. Bien por nosotras, claro. Ojo, ojo, que si es la mujer quien tiene miedo en la relación es machismo, es violencia de género, es violencia simbólica, pero si es el hombre el que tiene el mismo miedo que tendría una mujer es empoderamiento femenino. Y Carla Galeote responde, dejo esta reflexión por aquí porque yo también lo pienso. Carla Galeote considera que un hombre temiendo a una mujer está bien, pero exactamente el mismo tema en una mujer sería maltrato. ¿Cómo pueden ser así de hipócritas? Es terrible. O sea, Carla Galeote, supongo, esto que está diciendo que vería bien que ella en una relación de pareja que su novio la temiera, tuviese miedo de ella. Que ahora hombres que siempre han tratado a las mujeres como objetos y que solo piensan en que somos algo para su uso del tema se estén revisando y reflexionando si lo que hacen es un abuso y pensando que lo más importante es tratar bien a las mujeres aunque sea por miedo a represalias ya es un avance que hace unos años no teníamos. Y esta está asumiendo que si tú tienes miedo a la sobredimensión que le toman las feministas de absolutamente cualquier chorrada incluso las que son perfectamente válidas como por ejemplo pues lo de mulato y todas estas cosas pues que eso está bien y que si tienes ese miedo es que eres un maltratador que tú consideras a mujeres como objetos y demás no está diciendo que los hombres tengan miedo a maltratar a las mujeres está diciendo que los hombres tengan miedo a cualquier reacción de histérica perdida está bien porque eso patata y encima pues seguro que era un maltratador y es que el hombre maltratador el hombre que maltrata también maltrata pensando que es que la mujer tiene que hacer esas cosas para tratarle bien a él el hombre no maltrata así por vicio es que si maltrata si da un bofetón o no sé qué porque hostia no tenías la cena puesta eso es no tratarme bien a mí desde el punto de vista el maltratador siempre piensa que está haciendo eso para que le traten bien a él pues Carla Galeote parece ser que caería exactamente en la misma dinámica solo que ejerciendo la violencia ella estaría diciendo y aquí una persona dice comparte lo que te diga la gente por favor y entonces dice ¿qué os han dicho los hombres heterobásicos? y vamos a ver esto es flipante esto es brutal empecemos por esta que dice un tío a una tía le ha dicho es que no me puedes dejar así a medias eres una guarra entonces Carla Galeote le dice next pero vamos inmediato sin embargo aquí dice que mientras tuviese la regla no tendría tema conmigo lo siento chico tampoco cuando no tenga la regla y le pone la corona es decir Carla Galeote ve mal es decir Carla Galeote dice está mal que un tío se queje de que una tía no quiere tema o que le deja a medias pero está mal que un tío no quiera tema si una tía puede no querer un tío también Carla Carla no está bien que obligues a los tíos a tener tema contigo eso es de violinizadora no puedes hacer estas cosas y ahora vamos a leer pues las respuestas estas y la opinión de Carla Galeote a ver que de construida está pero te puedo abrazar o tengo que pedirte permiso más que nada por si me llega multa o no jajaja pereza mil cuando realmente estas tías están siempre diciendo que siempre tiene que haber un sí explícito antes y tal no entiendo qué problema le ven a esto si es que es lo que piden no sé cómo tu novio te permite subir fotos así yo no te dejaría hacerlo en bikini por eso no tiene novia gracias universo vale esto estoy con Carla Galeote no quiero ser tu novio porque me da cosa ir contigo por la calle y que todo el mundo te mire vale pues así aquí estoy con Carla Galeote eres demasiado feminista subí una foto en la que se me veía un pelín de pelo en las axilas mi vida bueno pues si le parece demasiado feminista es que no puede expresarse no sé yo también tengo miedo cuando voy solo por la calle incluso si me encontrara con una tía vive en Matrix el compañero creo que me voy a dejar ya fijado esta gráfica de ingresos en hospitales por violencia interpersonal hombres todo esto de aquí azul y mujeres o sea es muchísimo más probable que te agredan por la calle siendo un hombre o sea los datos están clarísimos pero las feministas intentan fingir que esto sería al revés o sea por lógica un hombre debería tener más miedo al ir por la calle que una mujer le dije que no iba a decir nada malo de otra mujer sin contexto y me dijo no serás feminazi de esas me falta contexto la verdad dile que sí apunte si habla mal o de forma asquerosa de su sex o chicas con las que ha estado next Carla literalmente estás hablando mal de un tío con el que has tenido una cita estás haciendo esto no quiero una relación pero tampoco quiero que nos liemos con otras personas preséntale la responsabilidad afectiva no si esto es la relación que quiere esta es la relación que quiere tiene derecho a querer esta relación tú la aceptas o no pero no tiene por qué haber ningún tipo de responsabilidad afectiva aquí o sea esto no tiene nada que ver si quiere esa relación pues es esa ¿qué? o sea ¿no se puede? ¿cómo va esto? ¿me parece una chorrada? sí pero si la quiere que no necesitaba un hombre y eso era poco sexy vale no le gustaba que tuviera amigas lesbianas le hacía sentirse inseguro hay chorraritos eso está claro Vox es el único partido pro mujer esta fue su frase pereza bueno seguramente lo dirá pues por el tema de prisión permanente revisable controlar la inmigración y todas estas cosas bueno y además de no tratarlas como discapacitadas con todas estas ayuditas y estos empujocitos y cositas que si era lesbiana porque me habían violonizado hay gente que está mal sí ¿eres femipollas de esas con cara de asco? bien hecho que si te gusta alguien del mismo género no deberían besarse en público es irrespetuoso Dios pato os deberíais depilar siempre por si algún día uno bueno os acostáis con alguien por la calle ¿eh? eso es bastante turbio o sea que si de imprevisto un tío ahí forzado ¿qué? que a ver igual lo estaba diciendo en coña porque esto me suele o sea pensar eso seguramente eso sería broma espero que sea broma lo típico de no me pongo un condón porque soy estéril o porque controlo ¿se llaman Indarechi? bueno pues si lo sé que lo pida me parece bien que lo diga bueno pero que lo haga sin consentimiento mal pero pedirlo no es recomendable pero cada uno hoy en día no podían hacer nada sin tener miedo de las locas esa es la idea cari ojo al final va a salir una noticia de detenida Carla Galeote es que al fin madre mía que tenía que tener tema con él aunque no quisiese porque era mi novio me llamo feminazi vale Dios pato ¿eres feminazi? sí y punto dice bueno pues está bien preguntar la verdad sí ya lo sabes qué guapa eres pareces una chica de verdad soy trans es que a las feministas no se os puede decir nada porque a la mínima saltáis sí sí claro todo el vídeo va de eso ¿sabéis? a fregar tal calienta tal bueno sí cuidándome de la calle vale hay mucho loco sí que a saber lo que le habría hecho no sé pero y literalmente dijo pues lo has conseguido se me han quitado las ganas de tema bien por ti bueno pues no sé si se le han quitado las ganas no puedo decirlo no entiendo pues igual que la tía esta que has aplaudido que ha dicho pues cuando no tenga la regla tampoco te acostarás conmigo o sea de verdad eres muy muy hipócrita Carla decidme si no hay que ser valiente para salir con una feminista más que desembarcar en Normandía por Dios y ¡Gracias!